Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se detristo, quiero saber la razón. Y si comien los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, es un vero interponente. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, los piratas del zoo. El navío de los piratas sigue siempre adelante, confiado, explorando los siete mares. Esperen piratas, ¿qué son esas nubes oscuras? ¡Parece una tempestad! ¡El diario de a bordo se va a hundir! ¡Nademos hasta aquella piedra! Lo logramos, como está el diario. Medio mojado. Déjame ver si se arruinó alguna cosa. No, todo está aquí. Todas las aventuras del varón de Yacaranda. Me hubiera gustado tener un tatarabuelo amigo de piratas. ¿Qué dibujo es ese? Parece un tesoro. Era un presente que el varón debería haber recibido de su amigo, el corsario Beldinghausen, pero por una tempestad naufragó el navío del corsario, y el tesoro quedó para siempre perdido en las profundidades del océano. ¿Pero crees que todo eso es verdad? ¡Niños, ya llegué! ¡Amigos, es la abuela! ¡Viene a buscarnos! Pero no se desanimen, corsarios. Mañana tendremos nuevas aventuras explorando los siete mares. ¡Sí! Ábranse los mares para revelar los secretos que los peces guardan. ¡Oh, océano profundo! Yo me llamo Eric. Es pa' fregundo. Dime, Eric, ¿cómo va el poema para el concurso de la escuela? Ay, Mimi, es difícil, ¿sabes? Tengo la boina, tengo la pluma, estoy vestido como poeta. Y aún así la inspiración no viene. Creo que esa visita especial al Santuario de los Mares se irá por el caño. Ay, no desistas, Eric. El Santuario de los Mares es increíble. ¡Lo sé! ¡Hay muchos peces y mantarrayas! Y también hay un lugar nuevo, el estanque de los tiburones. Y si escribes un poema muy bueno sobre el fondo del mar y ganas el concurso, vas a conocerlos de cerca. ¡Sería radical! Además de eso, vas a vivir una experiencia nueva. Voy a ser tu profesora por un día. Bien, Mimi Sobska. Entonces voy a escribirlo ahora mismo. Eric, Eric, soy Sue. La abuela llegó a buscarnos. Ven rápido. Cambio y fuera. Ay, no, tengo que irme. Escribe rápido el poema. Oye, el tiempo de inscripción se está acabando. ¿Qué esperas? Entra en la página del concurso. Ay, está bien. Vamos. Inspiración. 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 Vamos. Está bien, está bien, está bien. Ábranse los mares para revelar los secretos que el océano esconde en este lugar. Algas, lirios de mar, peces de tantos colores me hacen pensar que aquí es donde la vida muestra la belleza de este mundo con tanta riqueza. Es el océano de los soñadores. Listo, enviado. ¡Qué bien, Eric! ¿De dónde salieron tantos versos lindos? Pues no lo sé. Solo sé que las palabras fueron saliendo de las profundidades del océano de mi mente. Prepárense, siete mares. Los piratas del zoo llegaron. Oye, Lila, ¿no te vas a poner tu disfraz? Amigos, ya me cansé de jugar a los piratas. Y quería comenzar el trabajo de ciencias que hay que entregar la semana que viene. Ay, Lila, juega con nosotros. Con permiso, chicos, tengo que ver una cosa urgente aquí. Vamos, Eric, pensamiento positivo. Vamos, vamos, vamos. Y el gran vencedor del concurso de poesía de la escuela es... ¡Eric! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Gané! ¡Gané el gran concurso de poesía de la escuela! Haré una visita especial al Santuario de los Mares y veré a los tiburones muy de cerca. ¡Increíble, hermanito! El Santuario de los Mares es fabulible. ¡Sí, gracias, Sue! ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Gané! Chicas, miren la página del Santuario. ¿Qué tiene? Pero, ¿no es el mismo Corsario que vimos en el Diario del Varón? ¡Oh! ¡Es cierto! El Corsario del Belenhausen. Aquí dice que el Santuario de los Mares fue fundado por el bisnieto del Corsario Belenhausen. Para decorar el Santuario, llevó los escombros de un navío que naufragó. Si los escombros del navío están ahí, eso significa que el tesoro también puede estar ahí. ¡Sí! Buscaremos el tesoro en el Santuario de los Mares. Los restos son un barril, el ancla, un timón y un cañón. ¡Esperen! ¿Qué oportunidad hay de que esos restos sean los del navío que tenía el tesoro? ¿Qué cuesta buscar, Lila? No siempre una aventura de verdad toca nuestra puerta. Hmm. Mientras ellos juegan a los piratas, puedo tomar fotos de peces para mi trabajo de ciencias. Está bien, Sue. Voy a ayudar. ¡Se inició la misión! ¡Cacería del tesoro! ¿Piratas del zoo, todos a bordo? ¡Sí, Capitán! ¡Señor Gilguero, señor Gilguero, señor Gilguero! ¡Hola, Eric! Di una palabra. ¿Una palabra? No sé, zapato. En mi armario hay zapatos y también hay calcetines. Hay de cuadros y bolitas y con estampas de ballenas. ¡Ah! Increíble. ¿Y cuál fue el poema que escribiste? Fue este. Ábranse los mares para revelar los secretos que el océano esconde en este lugar. Algas, lirios de mar, peces de tantos colores. Me hacen pensar que aquí es donde la vida muestra la belleza de este mundo con tanta riqueza. El océano de los soñadores. ¿Eh? ¿Te sabes mi poema de memoria? ¿Tu poema? No, ese poema es del señor helado. Él escribió un libro de poesías el año pasado. ¿Sí? Sí. ¿Libro de poesías del señor helado? Sí. ¿No recuerdas cuando declamó? Tú estabas con nosotros. Ábranse los mares para revelar los secretos que el océano esconde en este lugar. Algas, lirios de mar. Creo que copié sin querer el poema. ¡Ay, ¿dónde está? El señor helado compró un detector de metales. Quería medir la concentración de metales pesados en el recinto de los cocodrilos. ¡Lo encontré! Y con él podemos encontrar... ¡Oro! Ahora tenemos detector de metales, linterna, alimentos, cuerda... Todo listo para nuestra aventura de cacería de tesoros. Ahora solo tenemos que decirle a Eric para que nos lleve con él. Chicas, Eric discute con el señor Gilguero. Y parece muy preocupado. Eric, ¿preocupado? Realmente copié sin querer todas las palabras del poema. Robé la cosa más preciosa. ¡Pirateé su gran tesoro! ¡Soy un pirata ladrón! Luna, ¿oíste eso? Eric pirateó un gran tesoro. Dijo que es un pirata ladrón. Va a querer robar el tesoro del corsario Bellinghausen. Hay que correr para encontrar el tesoro antes que él. Entonces por eso quería tanto ganar ese concurso. Tenemos que cambiar la estrategia. Vamos a avisarle a Lila. Tengo un plan. Entonces, mi amigo, vas a tener que confesar lo que hiciste. Ah, ¿pero cómo? Ah, no sé. Sé sincero. Lo vas a lograr. Ay, qué bueno que ganaste el concurso. Te va a encantar el paseo especial. Sí, es increíble. Oye, Mimi, tengo que decirte una cosa. Ay, ¿qué pasó, Eric? ¿No estás feliz de ir a conocer el Santuario de los Mares? No es eso. Lo estoy... Es que siento un dolor aquí, en la punta de la nariz. Ay, eso pasa rápido. Hoy es día de celebrar tu gran talento. Mira nada más quién viene con nosotros. Ah, ¿creen que me iba a perder un paseo de estos? Señor helado. Y después quiero escuchar el poema que hiciste, ¿sí? Vamos, que ya estamos retrasados. Vamos, 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 vamos. Amigos, ¿esto es necesario? Aquí está muy apretado. Shh, Lila, son corsarios enemigos. Y no deben saber que estamos en su navío. Shh, ahí vienen. Colóquense el cinturón. Llegamos. Va a ser un lindo día. Va a ser un lindo día para nuestro poeta campeón. Dime, ¿no vas a recitarnos tu poema, Eric? Ah, es que mi garganta está medio seca, ¿sabes? Vamos por un jugo. Ay, excelente idea. Me encanta el jugo. Hacen un jugo tan bueno. Piratas, esta es la hora. Vengan. Miren la mantarraya de agua dulce. Perfecta para mi trabajo de ciencias. Bueno, chicos, vamos a comenzar a buscar los restos. El barril, el cañón, el timón y el ancla. Chicas, viene gente. Ven, Lila. Miren lo que van a conocer. Esa es el área de los peces. Como pueden ver, el santuario abriga muchas especies. Como este mero de aquí. El pez borrón se parece a ti, Eric. Aquí, 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 aquí. Ese también lo conozco. Es la morena verde. ¿Están viendo que abre y cierra la boca todo el tiempo para mostrar los dientes? No está mostrando los dientes. La verdad es que es la única forma que tiene para respirar. Exactamente, señor helado. Ahora vamos que faltan muchas especies que conocer. Vengan, vengan, vamos. Vámonos, Eric, vámonos. ¿Qué esperas, Eric? Vámonos, Eric, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El timón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegó el gran momento. La gran recompensa por el lindo poema que escribiste. Nadar en el tanque de los tiburones. ¡Qué recompensa, Eric! ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿Sabes qué, señor helado? No merezco nadar en el tanque de los tiburones. Ay, el poema ganador del concurso no fue mío, sino tuyo. No, espera. ¿Por qué dices eso, Eric? Es tuyo. Yo te vi escribiéndolo frente a mí. No, no, lo escribí, sí. Pero la verdad es que ese poema es del señor Helado. Lo escribió un año antes y quedó enterrado en mi memoria cuando lo oí recitarlo. La verdad, esta recompensa es tuya, señor Helado. Tú mereces nadar en el tanque de los tiburones. Yo solo plagié tu poema. Soy un pirata de versos. No, 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 esta recompensa es tuya, porque la verdad, quien te plagió fui yo. ¿Qué? ¿Cómo dices? No entiendo nada, amigos. ¿Qué está sucediendo? Hace un año estaba escribiendo poesía y de repente tuve un bloqueo creativo. Nada de lo que hacía me ayudaba a tener ideas. Hasta que llegaste improvisando una canción. Tomé un caldo en la playa, la ola me abrazó, una alga en la cabeza. Algunas palabras las cambié, otras las dejé como estaban. Al final, ahí estaba mi poema. Declamé ese poema en público, a todos les gustó. Pero en el fondo yo sabía que no era mío. Viví mucho tiempo con esa angustia en mi pecho y ahora me siento feliz de decir que esa recompensa es totalmente tuya, Eric. ¡Ay, señor Helado! Pero, espera, espera. Si cambiaste algunas palabras del poema, entonces quiere decir que también es tuyo, señor Helado. Así es que tú nadarás. No, 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 ese premio es tuyo, es completamente tuyo. Acabo de decir que es tuyo, no mío. No, tú debes sumergirte. No, 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 es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, Eric. No tendrán miedo de nadar con los tiburones, ¿eh? ¿Yo? No, 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 no tengo miedo. Nunca he tenido miedo. Mira mi cara. Me parecen increíbles los tiburones. El tiburón es un animal, le hago caricias. Entonces, ¿qué tal si nadan en pareja? Los dos poetas del zoo. ¿Sabes qué, zoo? Creo que no hay ningún tesoro aquí. Sí, si alguien nos hubiera ayudado a buscar, tal vez lo hubiéramos encontrado. Pero yo estaba buscando. Es decir, buscando y estudiando. No tienes que fingir, Lila. Sé que nunca creíste en nuestra historia del tesoro. Ah, sí, entonces, mientras ustedes platican, yo voy a beber agua y regreso enseguida. Disculpa, Sue, no te pongas triste. Te voy a ayudar a buscar, ¿está bien? No, Lila, no es necesario. Ya vimos que no hay tesoro aquí. Vámonos. No, espera, no vamos a renunciar. ¿Por qué vas a buscar algo en lo que ni siquiera crees? Porque tú sí crees. Y si es importante para ti, también para mí. Creo que aquí hay algo, Sue. No, no hay nada. Ya buscamos ahí. Sí, hay algo ahí. Estoy viendo un brillo. Hay algo oculto ahí. Chicas, Eric y el señor helado vienen para acá. Van a entrar al tanque de los tiburones. Eric, él puede buscar en el ancla por nosotros. Pero es él el pirata enemigo. Sue, si hay una parte de esta historia que no se puede creer, es esa. Él es tu hermano. Es verdad. Creo que la historia del tesoro se me subió a la cabeza. Disculpen, capitanes. ¿Suzu? ¿Lila? ¿Nuno? ¿Qué están haciendo aquí? Es una larga historia. Te la explicaré después. Es que ahora tenemos una misión pirata para ustedes. Su, aquí está. Gracias, Eric. Ay, no lo puedo creer. Un tesoro de verdad. Ay, ábrelo, su. Guau. Qué lindo. Para mi mejor amigo, el varón de Yacarandá, aquí van algunos versos. Los mares pueden separarnos, pero nuestra amistad continúa. En cada ola que venga, permanece firme, pues la vida de los piratas es una gran aventura. ¿El tesoro era solo eso? ¿Nada de monedas de oro? ¿Solo una cadena y un poema? Me encantó. Es un poema lindo que habla sobre la amistad del corsario y del varón. ¡Atención, marineros! ¡Hicen las velas! ¡Que el galeón del varón va a partir! ¡Sí, señor Capitán! ¡Sí, señor Capitán! Soy un pirata poeta, soy un pirata poeta, un pirata poeta que le teme al tiburón. Soy un pirata poeta, soy un pirata poeta, un pirata poeta que le teme al tiburón. Soy un pirata poeta y sin lentes veo muy bien y mi navío es enorme, pues está en mi corazón. Pirata poeta explorando siete maros, escribiendo poesía, siempre con mucha emoción. Morena, camarona y animales, no, no, no. Hay costumbas y ballenas, ¿será que es cinenar? El cangrejo va de lado, el pez está descojado, sin caminar, se estálo, ¡cuidado, ahí viene un tiburón! ¡Pirata poeta! ¡Pirata poeta! ¡Sí!